Educa tu oído Vamos a bailar salceros ¡Oh la la! ¡Escúchalo! ¡Ajá! Hoy para mi gente enamorada Ya no hay nada que hablar Escucha la letra Para el gato salsero Hasta el morollo del río Y mi gente enamorada ¡Ándale, Vanessa! ¡Oye, educando tu oído! ¡Con la buena música! Porque te enamoraste ¡Escúchalo! ¡Díselo! Y ahora sentirá pena por mí ¡Oh Dios, qué hermosa! ¡Escúchale, letra! Que me provoca ¡Por qué me provoca! ¡Te amo! ¡Papi! Es mi vida la que ¡La salsa romántica! Tus manos no ves ¡Es mi vida! ¡Díselo, Vanessa! Si te vas junto a él ¡El famosísimo flaco! ¡Escúchalo! ¡Que ya abrieron las ruedas! ¡Con la patichica! ¡Que no! ¡Que no existe más nadie! ¡Y tu hombre! ¡Para la S.A. ¡Chuchín y Pepe! ¡Ahora! Dos veces la embuje a la pared ¡Para mi gente enamorada! ¡Que nos acompaña esta noche! ¡Escúchale, el amor! ¡Felicino! ¡Para el famosísimo Andrés! ¡Llegó el maroche del charal! ¡El pequeño Diego! ¡Oh, la, la, Diego! ¡Ajá! ¡No existe más nadie! ¡Y tu hombre soy yo! ¡La patichica esterna! ¡Desde Ciudad Gótica! ¡Iván Sámano! ¡Sí, eso! ¡Escúchale, Néstor! ¡Y doy la llene de amor! ¡Porque díselo! ¡Papé! ¡Y la chica! ¡Del arrolulu! ¡Y dos veces nos violamos de amor! ¡Ajá! ¡Díselo al oído! ¡A tu chico, a tu chica! ¡Que conozco muy bien! ¡Solo! ¡Para talento latino! ¡Que ya está enamorado! ¡Ajá! ¡Para un verde sufrir! ¡Oye, ¿cómo dice? ¡Para carnaval latino! ¡Dala que está! ¡Hala de pelos! ¡Pas manos no ves! ¡Es mi vida que muere! ¡Si te vas junto a él! ¡Es mi vida en tus ojos! ¡Nos vemos el primero de agosto! ¡Que no! ¡Hagan esta paluca! ¡No hiciste más nadie! ¡Y tú! ¡En la voluntaria municipal! ¡Todo confirmado! ¡Pensarlo dos veces! ¡La orgullo a la... ¡Porque sin pensarlo! ¡Te di que te amo! ¡Es mi vestido y la llené de amor! ¡Sin pensarlo dos veces! ¡Educa tu oído! ¡Me abrazo y me beso! ¡Música! 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 ¡Violamos de amor! ¡Oye, ¿cómo dice? ¡Sigue la salsa! ¡Música! 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 ¡Escucha el trombón! ¡El trombón de la salsa! ¡La salsa romántica! ¡Romantiquísima! Piensa que en tu vida yo sí soy el que te ama Fuego Vámonos al cero Piensa que en tu vida yo sí soy el perdedor Todo confirmado en los mercados de la Mercedes Con lo mejor de la música de los barrios Piensa que en tu vida yo sí soy el que te ama ¿Y qué será de mí cuando ya no seas mal? Vámonos al cero Piensa que en tu vida yo sí soy el perdedor La salsa romandica Está en tus manos Romandiquísimas No me dejarías caer Vámonos al cero Hoy con trombones Matichica es día Piensa que en tu vida yo sí soy el que te ama Sabroso Toda la banda que nos acompaña La gente de la Buenos Aires Que bailen la iluminación chicos No compares mi niño El mío es mi niño Para el Morroco Topo Disco Móvil Carita Que le mandamos un cordial saludo Todos los hermanos Changuilar ¿Y quién? Matichica es día Está agonizando chicos Agoniza y se acaba Piensa que en tu vida yo sí soy el que te ama Porque ahí te lo dije Sin pensarlo dos veces Soy que me aloca, me aloca Piensa que en tu vida no soy el perdedor Porque eres mi socia ¿Quién lavará la ropa? ¡Vualá! ¡Vualá! ¡Se va con tromboncitos! Vanessa ¡Está agonizando! La salsa romántica Patichica Estéreo Bueno pues chicos Nada más y nada menos Queremos decirles que estamos terminando de grabar el compacto número uno Estaremos trabajando Nada más y nada menos que por sets Hoy es el primer set de sonido A Patichica Estéreo Y vamos a dejarlos en muy buenas manos De mi gran amigo de sonido Talento Latino Un chingo de talento Fincha de talento latino ¿verdad? Los dejamos en buenas manos Él es Sonido Talento Latino ¡Adelante! Gracias.